Continuamos con la transmisión. Bueno, en resumen del en vivo pasado, que se cortó porque mi otro teléfono se quedó sin pilar, es que es bueno mejorar, es bueno... No les dé pena a las mujeres que se han hecho algún retoquito decir ¡Ay! Porque hay muchas mujeres que se les nota. Como cuando traen la rayota y dicen... Sí, sí, cuando traen los machetazos que se dan ahorita, que están muy de moda, estas embarcaciones, que por eso le metieron dos machetes aquí. Y que dicen, no... Pura dieta. Compartan sus secretos, no sean envidiosas, no pasa nada. La que tiene, quiere y puede, adelante. Y la que no tiene, pues trabaje. Y la que no trabaja, pues se chingó. Pero no tiene nada de malo. Si es para bien, bien. Tampoco caigan en exageraciones. Que al rato ya no se pueden ni mover. A ver. ¿Duele? No. Estoy haciendo más piquito. Va. Y se notó en la otra, ¿verdad? Así como... Me encantó, me encantó. De en medio, de aquí, no te lo veas que están saturados para que se sigan viendo bien. Sí, 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 natural, natural. Yo del cuerpo no tengo ninguna operación más que el busto, que me preguntan mucho. Mi abdomen es 100% natural, las pompis también. Yo creo que ya se han dado cuenta, porque, por ejemplo, en diciembre que tenía 10 kilos más que ahorita, 8 kilos más que ahorita, tenía un trasero enorme. Y ahorita que ya estoy mucho más baja de peso, pues ya casi no tengo. Entonces, este, mi cuerpo es, esto no, es más de 100% natural. Y eso sí no me lo operaría, en mi caso, porque, pues, no me hace falta. No tengo la grasa suficiente para hacerme ninguna lipo. También se nota que no tengo lipo, porque, pues, no tengo cintura. Este, las pompis, pues, también se nota que son naturales, porque bajan y suben conforme bajo de peso. Las piernas, pues, también se nota que son naturales. Los brazos, el abdomen, eso no hay. En los brazos yo creo que es donde más se nota que mi cuerpo es atlético natural, porque, pues, eso es muy difícil de operarse. Yo creo que los brazos y eso, ¿no? ¿A poco sí se puede? Pues yo no sé, pero... O sea, siempre he visto, por ejemplo, las chavas estas, este, estas chavas, pues, que se operan mucho. Se ve la cinturita así de avispa, la fibrosis, este, las nalgas así enormes, el ombligo raro y la piernita, ¿no? Entonces, creo que... El ombligo raro. Se nota mucho cuando es un cuerpo prado. Aunque hoy en día hay muy buenas operaciones. Hoy en día hay operaciones que se notan muy naturales, pero aún así un cuerpo prado siempre se va a ver. Hablando de operaciones, igual que la cara. Es igual que la cara. Porque, pues, no me digan que mi nariz se vea natural. O sea, obviamente no. Entonces, toda operación se nota. Toda operación. ¿Y cómo sigues marcada si comes mucho? Porque se llama genética, padre. La genética y el metabolismo, aunque comas, no engordas. O sea, obviamente como sí hago excesos de comida, llego, si por mucho tiempo estoy así, no muevo un dedo, que es lo que me pasó en diciembre, sí engordé. Aparte estás chiquita. Ajá. Ahí sí tenía ocho kilos arriba de mi peso actual, por tanto exceso. Ahí sí engordé. Ahí yo no estaba tan marcada. Estaba muchísimo más cuadrada y tenía muchísimo más piernas y pompis. Ahorita no estoy tan marcada porque no he ido al gym, pero estoy muchísimo más flaca. Mis piernas son mucho más delgadas. O sea, de hecho, mi marcación abdominal natural varía mucho. No sé si se han fijado. No siempre estoy muy marcada. Depende de lo que como o lo que hago. O sea, y eso significa que es natural, porque una marcación hecha pues siempre está igual. Y cuando comen sí engordan, aunque tengan la marcación. y los niños se veían cuando su casa los unió, o entre los sitios y los demás, o los dos. Mágeno, cuidado, apuera, nos está esperando una camioneta. Estos son los últimos puestos que estamos transportando a nuestro ojo, a la gente. ¿O sea? ¿Por qué crees que la bomba pudiera estar ahí en la cocina? Porque con el gas, la explosión se multiplica. ¿Por eso le pedí que los conectar? ¿Sí lo dice? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Estás bien buena ni quien se fijara en tu nariz? Pues de hecho sí, o sea, de hecho cuando era 100% natural, antes de la quincena, cuando tenía 17 años, este, era 100% natural, no tenía nariz operada, ni las bubis, ni nada, ¿no? Porque ni tenía edad para poder hacerlo, ni mi permiso de mi papá. Entonces cuando era 100% natural, en Acapulco, la verdad es que tenía mucho pegue, aún así, pero, pues, la moda cambiando los gustos y todo. O sea, ahorita no me gusto si me veo una foto de antes, pero en ese momento, a comparación de las mujeres que había en Guerrero, y de la moda en ese tiempo, y de los estilos de belleza en ese tiempo, pues, tenía mucho, mucho, mucho pegue hecho. Ándale, en ese video estoy, exacto, sin ninguna operación. ¿Deberías subir una foto a los 17 años? No, eso estoy esperando, a que me hagan como a Isa González, cuando ya sea muy famosa, que me saquen mi antes, y ya, para Hollywood. Todavía no, porque, ¿para qué gratis? Mejor la vendo. ¿Está listo? Ya probamos el micrófono de la cámara. Exactamente, ahorita que soy artista, me cuido más. Exactamente. John Bajo 2345, muy inteligente, tú, muy bien. Exacto, antes yo no quería ser artista, ni artista, entonces andaba sin maquillaje, toda soleada, me valía todo, no cuidaba mi piel, tenía 17 años, bueno, ni rímel me ponía, bueno, no, sí, cuando salía el antro, sí. Este, y ahorita, pues sí, ahorita sí me cuido muchísimo más, obviamente, entonces, con todas las cosas que han salido, el microblading, que las pestañas, los tratamientos, las técnicas de maquillaje, todo eso, pues obviamente ayuda, antes no existía, bueno, ni el Facetune. Sefiní. Alex, me conociste cuando tenía 15, eras la más guapa, y lo sigues siendo, me consta que tenías mucho peguito, ya me gustas mucho, las dos formas, ay, muchas gracias Alex, qué linda. ¿De qué parte de acá eres? Pues Acapulco, nada más tiene una parte, ¿no? Acapulco, Acapulco. O sea, te refieres a que si vivía en Caleta, Costa Azul, Diamante y eso, ok. ¿De qué vivo en este momento? Bueno, pues tengo una botella de ropa, de hace cuatro años, soy actriz, trabajo, he tenido trabajo, mucho trabajo, últimamente también, soy modelo también, cobro también por publicidad, ay, ahí se me arde poquito, aparte de que mi papá, a veces pues, ayuda un poco, pero la verdad, mi boutique de ropa, parece Dios, me va muy bien, cuando gusten, está sobre Insurgentes, frente al Metrobús Nuevo León, esquina con Nogales, también tenemos envíos a toda la República Mexicana, la sucursal es bastante amplia, de hecho es una boutique de ropa muy grande, tenemos tres probadores, para cuando gusten, estamos a la orden. Susi sigue así de hermosa, y vas a ser muy famosa, ya le agregué, ya le agregué la hermosa, no dice así, dice Susi sigue así, vas a ser muy famosa, estás a nivel María Félix, te deseo mucho éxito, ay, ojalá estuviera a ese nivel, muchas gracias. Te voy a agregar un pelito despeinado, ¿eh? Para quitarle lo cuadradito de los inicios. ¿Dónde está tu perrito? Está por aquí, ahorita se los enseño. Gracias. Voy a ponerle otra vez la tinta. Esto puede arder un poquitín. Vas a ser grande actriz, saludos, Susi, muchas gracias. Yo sé que muchos todavía no han visto mi trabajo, pero estoy segura que les va a gustar. Pero tienen que ver todo mi trabajo, o sea, porque hago diferentes cosas. En comedia, que es la que se va a estrenar, que se llama Simón Dice, que está por estrenarse por el canal de las estrellas, pues es muy diferente lo que hago a lo que hago en un drama. O sea, son estilos de actuación muy diferentes, que es lo que tendrían que entender. O sea, no actúo igual en las buchonas, ni en Simón Dice, ni en el especial que se ve la rosa, ni lo que estoy haciendo ahorita. Actúo muy diferente en todas, según mi personaje, y según el género que es. Entonces varía muchísimo. Esa cosa duele mucho, si no, nada. Ahorita ya está ardiendo un poquitín, pero es súper tolerable. ¿Y ahora qué tenemos que esperar a que penetre la tinta? Para que te dure, porque si no... ¿Y cómo cuánto tiempo esperamos? Ya. ¿Ya? Pero esperemos más para que penetre bien. La protagonista de la serie Rosario Tijeras como que se da un aire contigo, pero eres mucho más hermosa. ¿Bárbara de Regil? No, ¿cuál? ¿Cómo que yo soy mucho más hermosa? Es un avión esa vieja. Está divina. Sí, nos damos un parecidito ahí, pero no, ella es mucho más fit, este... Ella sí va al gimnasio, ella sí hace dieta. Ella sí es un ejemplo a seguir en ese sentido. Y es muy buena actriz también. Muy guapa. Muy muy guapa. Pero yo siento que soy menos fit y más, este, me gusta, o sea, como que más, no sé cómo... Ella es más natural, pues. Yo solita me pongo la soga en el cuello, no hace falta. No hace falta. ¿Para qué te esperas a que te diga? ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo me sé mis defectos al derecho y al revés. Y al contrario, mis defectos los he vuelto virtudes. Aguas, ¿eh? Ahí vas. Sí. Esto es lo último. Miren. Miren. ¿Qué te parece al gringo? Ay, gracias. ¿Qué te parece al gringo? 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 ¡Guau! Vean esta belleza de ceja. No, es que te sale tinta hasta con tanto bello. ¿Cuánto tiempo dura en la ceja de seis meses a un año y algo? ¿Qué te parece al gringo? Vamos a soltar a tu vieja. Pero nos vamos a llevar a el chamba con el chiquito. ¿Qué? ¿Qué patrón? ¿Quién tiene un gringo? ¿Qué te parece al gringo? ¿Qué te parece al gringo? A ver, si llego a los cincuenta mil seguidores, voy a regalar cinco cejas. Guau, ¿ya escucharon? A ver, se las voy a poner para qué. Estoy en cuarenta y tres. A ver, di. Si llego a los cincuenta mil seguidores después de esto, voy a regalar cinco cejas y agradezcánselo a sus. Va a regalar cinco diseños de cejas, así que corran todas y díganle a todas sus amigas y a todo mundo y saquen todos los Instagram falsos que todas tienen, no se hagan. Y pónganle seguir, pónganle seguir porque va a regalar cinco diseños de cejas. Será un giveaway. ¿Cómo lo puedo hacer para que sean a partir de ahorita? Pues dice que ya tienes, ¿tenías cuarenta y tres? Sí. Ya tienes cuarenta y cuatro, te están avisando. ¿Ah, sí? Sí, ya. Ah, bueno. Ya nada más faltan seis. Córranle, 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 córranle. Rápidamente todos los Instagram falsos, sáquenlos. Oye, ¿pero cómo lo puedo hacer para que sea entre estas nuevas? ¿Entre estos nuevos seguidores? Pues este, no, ni yo, no sé. ¿Cuál es? Arroba César Mushi. Arroba César Mushi. Igual puede ser que en la última foto me etiqueten así un buen de... Ándale. Míralo, es arroba César Mushi. C-E-S-A-R-M-U-S-H-I. César Mushi. Hola. ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Qué dijo un poco? A ver, díganos, ya están aquí escuchando la programación. ¿Qué digan en su última foto? Sí, en su última foto... ¿Qué digan? ¿Qué? Que etiqueten a cada... Ah, sí, en su última foto pueden etiquetar a... ¿Qué les parece? ¿Cinco amigas? En su última foto vayan, etiqueten a cinco amigas y entre esas personas se puede hacer la... Sí. La rifa. ¿La rifa? ¿Cómo es la tómbola? ¿Cómo le dice? Give away. Le dice. La tómbola. La tómbola. La tómbola. La tómbola. ¿Qué? Mi cara de perra. ¿Ya vieron cómo acabaron? Me fascinan Ahorita se ven más Más oscuras porque traigo la tinta recién ahí Pero se va a ir un poquito más difuminando Bueno, eso fue todo por hoy, amigos ¿Qué más? Qué bonito me quedó, muchas gracias Bueno, ya saben, ya me voy a retirar Porque me están esperando mis taquitos Tengo mucha hambre Entonces, en la última foto de César Mushi Vayan, etiqueten a cinco personas Para que participen en la rifa de cinco diseños de cejas Y vayan todos a seguirlos, ¿ok? Es César Mushi Les mando un besote